Todo lo que significa en este escenario, la presencia de Natanael Torres. Música Pero tanto, como en el chaco, se espera lluvia que riegue el campo. Música Como un tatuaje, la llevo en mí. Como tu risa me hace perifuero, pica tu entorno, no sentida, asusurra lo que no te olvidas. Música Quiero olvidar, tu rol lo intento, y siempre ganar los sentimientos. Música Soy tu recuerdo, casi inmodible, con ciencia duele como puñales. Música 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 Música